¡Buenas noches! Noticia de último minuto. La ex primera dama, pero dama ante todo, Margarita Zavala dijo que a diferencia de su marido con el alcohol, ella sí lo puede dejar. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? De que Margarita se bajó. Pero Margarita estaba hasta abajo en las encuestas. ¿A dónde se iba a bajar? ¿Ya no podía bajar más? No, sí, se bajó de la contienda electoral. Ya no es candidata a la presidencia de la República. Esto es lo que dijo. Por eso he decidido y aprovecho aquí de decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México. ¡Guau! Es un golpe durísimo para todos los margalovers. Los abalanáticos, sí, y los abalanáticos. O sea, debe de haber docena de personas con el corazón roto. Una, una docena, yo creo. ¿Pero qué es esto, Margarita? Es como si los lobos buap en la jornada 10 dijeron ya por congruencia vamos a dejar de jugar el torneo y dejamos libres a nuestros 25 fanáticos para que puedan apoyar al Necaxa. Y ya Necaxa entonces va a tener 26 seguidores. Oye, pero a ver, una pregunta. ¿Y la lana que se gastó, Margarita? No, pues ni era de ella, no le importa. Ah, ok. Ahora, Pepe y Ricardo se van a pelear con todo, con todo, ese puntotototote que deja Margarita ahí en las encuestas. Sí, porque seamos honestos, hasta el sismo de hoy en la mañana tuvo más puntos que ella. Bueno, ahora, a Felipe ya le van a quitar su pensión. Se puede andar despilfarrando el dinero así nomás en casos perdidos. Es la verdad. Pobre Felipe, ya no va a poder regresar a Los Pinos por su cava de bacardí edición especial que dejó ahí escondida atrás de la Constitución. Eso nos lo dijo en confianza, güey. Perdón, Felipe. Ayer no quedaba un fondito. No, de hecho no quedaba nada, me lo chingué el último. Bueno, así va a tener más tiempo para dedicarse a su verdadera pasión, Margarita, que es ser mujer. Sí, bueno. Ahora sí que lástima, Margarita, pero gracias. Bien hecho, la verdad, congruencia. Lo que sí es que hoy pedota en casa de los calderones. Por lo de la renuncia, ¿no? Y lo bien que quedó Margarita ante el pueblo mexicano. Hoy es miércoles. Ah, nos vemos al rato ahí, ¿eh? Pero bueno, aquí les tenemos la descripción gráfica de Margarita en la campaña. Adelante, ahí está Margarita Zavala, mírenla. Sí. Ahí va. Adiós. Pues sí. Ahora. Eso es injusto, eso es injusto. Margarita está mucho más delgada que esa señora. Sí, pero es igual de pesada, por eso no levantaba. A mí no me parece, pero vamos ahora a un enlace a casa de los calderón a platicar con ellos dos acerca de lo ocurrido el día de hoy. ¡No! ¡Qué fea es la gente de internet, perdón! Parece que no es un buen momento para hablar con los calderón. No. Vamos mejor a algo más. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!